Enseñanza de amor capítulo 8 de Bárbara Cartlán Eso fue hermoso, exclamó Cristina. En Florencia jamás me dejaron galopar tan rápido. Y solo cuando me hospedé con alguna amiga, pude montar un caballo tan bueno como este. Estoy ansioso de ver los otros que dijo usted que tenían que llegar, agregó el conde. Cristina lo pensó un momento y entonces añadió. Si lo desilusionan, no debe de ser tan cortés como para no decirlo. Anoche pensaba que si vamos a ser amigos, debemos ser sinceros el uno con el otro. Y yo le diré lo que considere incorrecto. Sí, por supuesto, estuvo de acuerdo al conde. ¿De qué se quiere quejar que yo pueda mejorar? No pensaba en algo en particular, respondió Cristina. Excepto que creo que deberíamos mandar a hacer cortinas nuevas para el salón. Lo conocí esta mañana. Y es una habitación tan bonita, mucho más que su estudio. Mi intención es, señaló el conde, gastar el dinero que su padre me dio en todo lo que se requiere en la finca primero. Y la casa tendrá que esperar. Se hizo el silencio. Entonces el conde observó la expresión de Cristina y comprendió que había hablado con brusquedad. Resentía el pensar que tendría que usar el dinero de ella, en lugar del que considerara propio. Estaba a punto de explicarse con más tacto cuando Cristina golpeó a su caballo con el fuete y el animal se lanzó a la carrera. Ella cruzó el portón y galopó lo más rápido que podía para alejarse de él. Dándose cuenta de que estaba molesta, el conde empezó a seguirla a gran velocidad. Le tomó un buen rato llegar hasta ella. Entonces, cuando se encontró frente a una cerca cubierta de maleza e imposible de saltar, Cristina se vio obligada a detenerse. Cuando el conde la alcanzó, ella vio en la expresión de sus ojos lo que ella sentía. Discúlpeme, le pidió. No fue mi intención hablar así. Me está detestando de nuevo, murmuró Cristina. De nuevo, preguntó al conde. Comprendí que me detestaba mientras nos estaban casando, aseguró Cristina. Pude sentirlo en sus vibraciones hacia mí, y por eso es que comprendí que tenía que huir. Pero anoche fue usted diferente. Y soy diferente ahora, señaló el conde. Discúlpeme, por favor. Fue muy egoísta e irreflexivo de mi parte. Y no puedo hacer más que decirle que lo lamento muchísimo. Se dio cuenta de que Cristina lo miraba como para asegurarse que era sincero en lo que le decía. Entonces, mientras ella lanzaba un pequeño suspiro, él agregó. He pensado en una solución a este problema. ¿Cuál es? Preguntó ella. Voy a dejar la casa por completo en sus manos. Puede dejarla como está, o puede redecorarla como desee. No haré preguntas e intentaré no hacer comentario alguno. Habla, en serio, preguntó Cristina. Es algo en lo que debí pensar antes. Y estoy seguro de que usted hará que la casa luzca tan bella como recuerdo que lucía cuando yo era pequeño. Está seguro, inquirió con lentitud Cristina. ¿De qué es eso lo que desea que yo haga? Por supuesto, respondió el conde. Es solo que fui tan tonto que no pensé en ello hasta después de verla tan perturbada. Conducían sus caballos con lentitud a lo largo del sendero hacia un portón. Detesto mi dinero, comentó Cristina inesperadamente. ¿Y si lo regalamos? Por supuesto que podríamos hacerlo, aseguró el conde. Pero creo que le resultaría muy incómodo prescindir de Brooke o de Marta y, por supuesto, de los caballos. Cristina se rió. Supuse que tendría usted alguna buena razón para conservarlos, por lo menos a ellos. Con toda franqueza, señaló el conde. Soy demasiado viejo para recorrer a pie toda la finca. Y me gustaría llamar su atención al hecho de que, aun cuando hemos cabalgado un largo trecho, todavía no llegamos ni siquiera a la primera granja que tenemos que visitar. Cristina lanzó una risilla. Entonces conservaremos los caballos. Y, por supuesto, los caballos necesitarán comida. Y de alguien que los cuide. Igual que nosotros. Así que tal vez no nos deshagamos de todo mi dinero. Es sensato conservar algo para que se compre ropa, comentó el conde. No puede cabalgar por ahí desnuda como Lady Godiva. Cristina se rió y, a la vez, se ruborizó. Se veía adorable al hacerlo. El conde se dio cuenta de que era algo que podría haberle dicho a cualquiera de las mujeres que conocía, sin que a ellas les importara. Sin embargo, para Cristina resultó bastante escandalizante. Debo recordar lo jovencita que es, se aconsejó de nuevo. Debía tratarla con mucho cuidado y asegurarse de no decir o hacer algo que la escandalizara. Después de visitar la primera granja, el conde comprendió que estaba impresionado por el comportamiento de Cristina. Toda la situación había sido muy dramática, con el granjero y su esposa a punto de llorar. Entonces, la atmósfera había cambiado milagrosamente de la desdicha a la alegría, en cuanto el conde pronunció unas cuantas palabras. No le sorprendía ver el lamentable estado de la granja, ni que los hijos de los granjeros estuvieran bastante desnutridos. Hasta los becerros recién nacidos. Eran demasiado flacos. Y se movían como si estuvieran cansados. ¿Cuándo, finalmente? El granjero comprendió que las cosas habían cambiado. Mencionó una larga lista de requerimientos, en especial animales. Han manejado esta granja más de 15 años, comentó el conde. Y confío en ustedes en forma implícita. Por lo tanto, dejo que gasten en todo lo que requieran, y eso incluye la ayuda de hombres jóvenes para trabajar la tierra, así como los rebaños. Cuando se alejaron, la esposa del granjero pedía a Dios que los bendijera. Contagiados del entusiasmo, los niños de los granjeros corrieron junto a los caballos, vitoreándolos. Lo mismo sucedió en la siguiente granja. Y después, cuando visitaron a los aldeanos. Primero el conde visitó a un hombre que se había retirado después de ser secretario y administrador de su padre. Yacía en una cama en la sala cuando entraron en su casita. Se disculpó por no poder levantarse y caminar. Quédese donde está, Brent, señaló el conde. Y le tengo buenas noticias. Le explicó que ahora podía dar a los pensionados una cantidad semanal, así como lo que se les debía desde seis meses atrás. El señor Brent casi se cayó de la cama. No puedo creerlo, mi lord, afirmó. Y a todos los que han sufrido tanto tiempo en este lugar, también les resultará difícil creerlo. Yo siento lo mismo, agregó el conde. Sé que le gustará dar las buenas noticias personalmente a quienes viven aquí. Y le traje un pequeño presente de gratitud por todo lo que han hecho por mí durante los dos años pasados. Había guardado doscientas libras en un sobre que entregó al señor Brent para que no se sintiera avergonzado. Sin embargo, el hombre adivinó lo que contenía y se mostró profundamente agradecido. Mirando a su alrededor dentro de la pequeña casa, el conde vio que no gozaba de lujo alguno. Era de dudarse que el señor Brent, como el resto de la gente de la finca, tuviera suficiente comida. Cuando volvieron a montar sus caballos, el conde comentó a Cristina. Avise a Brooke que no regresaríamos a tiempo para el almorzo, así que nos detendremos en una posada que está a solo un kilómetro de distancia. Nunca he almorzado en una posada, agregó Cristina. Así que será muy emocionante. Al conde le divirtió lo interesada que se mostró en la pequeña construcción pintada de blanco y negro. Se encontraba en el parque de una aldea y se llamaba El Cerdo y El Silbido. El propietario se mostró muy asombrado al ver que el conde almorzaría ahí. Él y su esposa se apresuraron a ver qué podrían ofrecerle. El conde y Cristina se sentaron afuera, ante una mesa de madera. Era ahí donde los viejos aldeanos se reunían por las tardes a beber cerveza, cuando podían pagarla. Por su propietario, el conde se enteró de que la posada ahora tenía muy pocos parroquianos. Incluso pensaba que tendría que cerrarla, porque ya no obtenía suficientes ganancias para mantenerla. El conde le aseguró que le pagaría todas las reparaciones que fueran necesarias. También que, hasta que se levantara el negocio y todo marchara bien, no tendría que pagar renta. De hecho, agregó, como ahora las cosas están mejor para mí, y deseo que todos ustedes sientan lo mismo. Le devolveré la renta de tres años, para que empiece de nuevo y pueda adquirir una mayor dotación de licor para quienes lo necesiten. El propietario se quedó sin habla, pero su esposa salió de la cocina para agradecer al conde, una y otra vez, pues había salvado su hogar. Cuando se fueron, les hizo una reverencia y besó la mano del conde. Mientras se alejaban en sus caballos, Cristina comentó, El que la gente se sienta tan agradecida y llore de felicidad, me hace sentir ganas de llorar. No se atreva a hacerlo, pidió el conde en tono severo. Me gusta que las mujeres sonrían y se vean bonitas. No feas como cuando lloran. Realmente debía sentir pena por ellas, agregó Cristina, y desear enjugar sus lágrimas. Lo he hecho en el pasado, habló el conde sin pensar, y es algo que no disfruto. Se hizo el silencio hasta que Cristina lo miró y murmuró, Lloraban porque usted fue malo con ellas. El conde se preguntó si debía decirle la verdad. Entonces pensó que era bueno para ella, tener cierto conocimiento del mundo social en que ahora vivía. Para ser sincero, agregó, lloraban porque las abandonaba. Resultó evidente que era una respuesta que Cristina no había esperado. Reflexionó en ello durante un momento antes de decir. Las abandonaba porque ya no deseaba verlas más. Digamos que había llegado a aburrirme un poco. Pero ellas no estaban aburridas de usted, insistió Cristina. Así que deseaban que se quedara con ellas. Supongo que así es, aseguró el conde. Igual que usted y yo deseamos explorar nuevos países, también disfruto explorar gente nueva, diferente de la que he conocido antes. En silencio continuaron avanzando. Lo hacían con lentitud porque iban en un camino angosto. Cuando las ha explorado, comentó Cristina, después de lo que pareció un largo silencio, piensa que ya sabe todo de ellas. Así que se aleja para explorar a alguien más emocionante porque es alguien desconocido. El conde pensó que lo exponía con bastante claridad y añadió. Estoy seguro de que muchas mujeres sienten lo mismo. Si usted tuviera un gran número de jóvenes corriendo tras usted, podría resultarle monótono eso. Y pensaría que hay alguien más apuesto y más atractivo a la vuelta de la esquina. Hablaba en tono ligero, pero era evidente que Cristina lo meditaba con seriedad. Supongo que podría suceder, aseguró, si uno es soltero. Pero si alguien está casado, le sería imposible mirar a otra persona. El conde pensó, con cinismo, que era algo que no le importaba en absoluto a un gran número de las mujeres que conocía. Pero no lo expresó. Una vez más, Cristina pareció poder leerle sus pensamientos. —Está pensando —murmuró con titubeante voz— en que, después de que me haya explorado, podría resultarle muy aburrida y buscaría a alguien más. —No dije algo parecido —señaló el conde con rapidez. Cuando uno se casa, espera que, como en los cuentos de hadas, se viva siempre feliz. Pero nosotros no empezamos siendo felices. —El conde pensó que la conversación estaba llegando a niveles profundos. Apremió ligeramente el paso de su caballo y agregó. —Ha olvidado que somos dos desconocidos que apenas se conocieron ayer. Empezamos a conocernos, y no estamos realmente seguros de si nos agrada o desagrada lo que vemos. Todo depende de lo que suceda hoy, mañana, y durante varias semanas, meses y años después de eso. Cristina lanzó una risilla. —Espero serlo bastante complicada para que se le lleve todo ese tiempo descubrirme. —Aventuró. —Pero tengo la sensación de que usted va a ser muy difícil. —¿Qué le hace suponer eso? —preguntó al conde. —Para empezar, no es usted como lo imaginé, ni se ha comportado como yo esperaba. —Espero que eso signifique un cumplido y que tales pasos me lleven en dirección correcta —señaló el conde. —Tengo curiosidad por saber cómo pensó que era yo. Cristina lo miró con la cabeza aladeada, tal como lo hacen los pájaros. Él percibió que era sumamente atractiva. Cuando papá me avisó que iba a casarme con un conde, pensé que sería alguien muy orgulloso, reservado y presumido debido a su importancia. El conde se rió. —Creo no ser así. —También, continuó Cristina, que tendría un aspecto severo, con actitud altiva hacia mí y hacia toda la gente con quien hablara y, sin duda, regañaría a sus sirvientes. El conde rió de nuevo. —Conozco pocos condes que se porten así, pero tal vez uno o dos duques lo hacen cuando se vuelven viejos. —¿Cuándo se mostró tan amable con los granjeros y el dueño de la posada? —continuó Cristina. —Me resultó difícil pensar en usted como un conde sentado en un sillón de alto respaldo, con una pequeña corona en su cabeza. El conde lanzó otra risotada. —Si eso es lo que esperaba, se va a llevar una desilusión. La mía está guardada en la caja de seguridad y no saldrá, a menos que asista a una coronación. —Me gustaría verla —aseguró Cristina. —Pero me siento muy aliviada al saber que no la usa. —Ahora que sé lo que esperaba de mí —señaló el conde—. Me hará sentir como si no representara mi papel como debiera. Eso me recuerda que ha olvidado algo muy importante. —¿Qué es? —preguntó Cristina. —Que usted es una condesa. ¿Y cómo piensa que debe comportarse una condesa? —Jamás imaginé serlo —respondió Cristina. —Pero como de niña leía tantos cuentos de hadas con mi madre. Pensé que tal vez algún día sería princesa. —Eso hubiera sucedido al encontrar a su príncipe azul —aseguró el conde. —Por lo que recuerdo de mis libros. Yo era un joven muy talentoso y precoz. Tendré que refinar mis cualidades. Cristina permaneció en silencio. Él pensó que cualquier otra mujer le habría asegurado que, por supuesto, él era el príncipe azul en el que ella había soñado. Avanzaron un poco más. Entonces Cristina preguntó. —¿A dónde vamos ahora? —A una granja en otra aldea —respondió el conde. —Después a la aldea más grande, que está a las puertas de nuestra casa. —¿Dónde verá la iglesia? —De la que me han dicho que se derrumbó la torre. —¿Cómo pudieron llegar las cosas a tan terrible estado? —Usted lo sabe —señaló el conde. —Por falta de dinero. Así que antes de que piense en deshacerse de todo lo que posee, solo imagine cómo sería todo si dentro de pocos años no tuviera un centavo. Lo comentó en tono ligero, pero Cristina le dirigió una rápida mirada y después desvió la vista. —Se sintió muy desdichado al ser pobre —preguntó. —Lo que realmente me importaba —respondió el conde— era no poder hacer algo por la gente que acaba de conocer. Pero ya vio lo valientes que fueron y cómo lucharon a pesar de que no podía hacer algo por ellos, y cada mes las cosas empeoraban. —No debemos permitir que eso vuelva a suceder. —Es lo que esperaba que dijera —agregó el conde. —Pero creo que si vamos a hacer las cosas correctas, tendremos que usar mucho de su dinero cuando se termine el que me entregó su padre. Creí que eso habíamos acordado la noche anterior. —Pero usted acaba de aclarar —añadió el conde— que todavía somos unos desconocidos. Y temo que si le resulto aburrido o desagradable, desee volver a huir. —Cristina hizo un pequeño ademán. Ahora comprendo que anoche me mostré como una tonta. Fue porque estaba asustada de saber que usted era un conde. Pero el hecho de haberlo conocido como persona hace las cosas muy diferentes. El conde reflexionó un momento antes de agregar. —Estoy encantado de ser una verdadera persona. Pero tal vez realmente debería pedir ser el príncipe azul de sus sueños. Cristina rió. —Él no era real, y creo que usted sabía desde niña que los hombres no eran así. El conde no estaba seguro de que eso fuera un cumplido. A la vez, se daba cuenta de que a pesar de su apariencia casi infantil, Cristina tenía una mente activa. Podía expresar sus pensamientos con palabras, de una forma que él nunca esperó. La mayoría de las mujeres no podían hablar de otra cosa más que de amor cuando estaban con él. O solían quejarse de aspectos muy triviales, que no tenían importancia alguna más que para ellas. Siempre había estado seguro de que leían muy poco, a excepción de las columnas sociales de los periódicos y revistas, en las que con frecuencia encontraban alguna foto o dibujo de ellas. Mientras avanzaban, comentó. —Supongo que lee mucho. —Cada vez que tengo oportunidad, agregó Cristina. Tenían una muy buena colección de autores clásicos en el convento. Pero deseó explorar su biblioteca, tanto como explorarlo a usted. —Como diría un árabe, todo lo que tengo es suyo. Si eso incluye sus libros, le prevengo que soy una lectora muy veloz. Cuando podamos dedicarnos a nosotros, en lugar de pensar en otra gente, debemos surtir los estantes con todos los libros nuevos que se publiquen. El conde se rió antes de agregar. —Me interesará ver qué lectura es su favorita. Tengo idea de que no le permitían leer novelas románticas en el convento. —No, por supuesto que no —señaló Cristina. La madre superiora se habría horrorizado de que leyéramos algo tan frívolo. En ocasiones, las chicas eran lo bastante valientes para conseguirse alguna novelita. Pero yo prefiero los libros de historia y, por supuesto, autores como Shakespeare y ese hombre que tiene tanto éxito, Dickens, el cual es un novelista serio. El conde sonrió. De él podrá conocer mucho de este nuevo mundo al que ha sido introducida y del que sabe muy poco. Eso lo hace tan interesante. Mientras lo decía, Cristina miraba a su alrededor. De nuevo, el conde imaginó que cualquier otra mujer le habría asegurado que era él quien hacía todo nuevo y emocionante. —Es apenas una niña —se aconsejó como lo hiciera antes. A la vez, tenía un cerebro que permanecía alerta y que trabajaba muy rápido. Sin duda, se fastidiaría con todo lo que fuera igual y monótono. Era lo que a él siempre le sucedía. Pensó, mientras entraban en la aldea, que ese día había sido el más extraordinario de toda su vida. Visitaron las tiendas. El conde descubrió, tal como esperaba, que Brook había pagado sus deudas acumuladas durante mucho tiempo. Miraron las casitas. Todas requerían reparaciones. Había hoyos en sus techos y vidrios rotos en las ventanas. Además, todas necesitaban pintura. Después se dirigieron hacia la iglesia. El conde sabía que el vicario, que había muerto poco después de que él partiera al extranjero, no había sido reemplazado. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.